Hola a todos y todas, hoy vamos a aprender cómo pintar un retrato con acuarelas aquí, en ArtePro. Como veis he realizado un pequeño cambio en la cabecera del canal para esta nueva temporada, que viene con nuevos contenidos después de esta pausa para las vacaciones. Espero que también vosotros hayáis tenido un buen verano, hayáis descansado y sacado tiempo para dibujar. Bienvenidos de vuelta al canal y vamos ya con el tema de hoy. Para pintar con acuarelas hay diferentes formas de hacerlo. En este caso os voy a explicar la que yo utilizo. Como veis lo primero que estoy haciendo es un boceto a lápiz sobre el soporte en el que voy a pintar. Para la acuarela yo recomiendo utilizar un papel satinado y para el boceto un lápiz blando trazando las líneas elementales sin marcar demasiado porque luego vamos a borrar. Como veis no hace falta que las líneas sean muy precisas ya que las vamos a utilizar simplemente de guía. Yo por lo general no detallo tanto el dibujo para el boceto, pero en esta ocasión quería mostraros un poco el proceso de una forma más completa. Bueno, no vamos a detallar más el boceto para no manchar mucho la hoja. Para eliminar el exceso de grafito paso una goma moldeable por encima del dibujo suavemente con cuidado de no borrar totalmente la guía. A continuación mojo totalmente la superficie del papel extendiendo agua con un pincel. Esto es para que no se arrugue cuando pintemos por zonas. Y ahora voy añadiendo los colores. Las acuarelas que yo estoy utilizando, que es algo que me soléis preguntar, son de la marca Winsor & Newton. Si os interesa al final de este vídeo os dejo un enlace con los materiales de trabajo que más utilizo en caso de que alguno no lo haya visto. Bueno, continúo aplicando los colores básicos según corresponda a cada parte. Más tarde lo matizaremos mejor y añadiremos otros tonos. Podéis ver que este papel tiene una textura de líneas demasiado marcada. Yo lo estoy utilizando porque es el que tengo por casa, pero si vais a comprar papel de acuarela recomiendo que no tenga textura o que sea rugosa en todo caso. Aquí lo que estamos haciendo es incorporar nuevos colores con el pigmento algo más concentrado. La primera capa aún está algo húmeda, así que puede mezclar sin problemas si diluimos un poquito el color. Vais a ir viendo cómo se gana volumen, incluso aplicando colores tan saturados como estos. Aquí incorporo nuevos tonos para las sombras, para que no quede plano. Para definir líneas con precisión, como en este caso para las gafas, es importante que la pintura de la primera capa esté seca. De lo contrario, el color que añadamos se va a mezclar y puede ensuciar nuestro dibujo. Para la acuarela es importante comenzar aplicando los tonos más claros e ir superponiendo otros más oscuros según avanza la pintura. Otras técnicas, como el acrílico, por ejemplo, permiten incorporar sin problema colores más claros en cualquier parte del proceso. Pero la acuarela es una pintura muy traslúcida y si colocas un color oscuro al principio es prácticamente imposible disimularlo por muchas capas de acuarela cañadas. Así que vamos a ir pintando con cuidado. En caso de que cometamos un error, podemos corregir rápidamente diluyendo el color en agua y retirando el sobrante antes de que el papel lo absorba. Como veis, lo que estoy haciendo ahora es directamente dibujar, trazando líneas de contorno en seco. Y ahora voy incorporando colores y haciendo degradados, simplemente aguándolos. Si en algún momento nos pasamos, podemos retirar el sobrante de agua con un trocito de papel absorbente. Y así poco a poco voy combinando rellenos con la acuarela muy diluida y trazos con la acuarela más concentrada. Ya veis viendo como el proceso es más o menos el mismo. Definir más los contornos o difuminarlos ya depende del estilo que quiera darle cada uno. ¡Gracias! ¡Gracias! Veréis que cuando el papel va absorbiendo la pintura, ésta pierde un poco de intensidad. Así que es conveniente ir dándole nuevas capas para que el color sea un poco más vivo y la imagen tenga más volumen. Bueno, estamos ya con los últimos detalles. En el pelo y la ropa no me voy a entretener tanto como en la cara, que en el caso de un retrato es lógicamente lo principal. Aquí estoy trabajando prácticamente en plano. Y bueno, ya casi lo tenemos. ¡Gracias! Sobre el acabado, si queremos que deje un poco de pozo para contornear algunas zonas como en estas partes, se consigue simplemente con un exceso de agua y dejando que el papel lo absorba poco a poco. Y para terminar de sacar brillo, voy a dar unos toques con acrílico concentrado en las zonas que deberían reflejar más la luz. Y esto ha sido todo. Si te ha gustado puedes darle a me gusta y como siempre agradezco mucho tus comentarios. Espero leeros a todos de vuelta después de estas vacaciones. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Chao.